Mi nombre es Bonnie Rondón, resido aquí en el sector de La Charmeca. Todo esto que está aconteciendo es decidida gubernamental, porque esta es una cuestión crónica de una muerte anunciada. Ya este problema se había denunciado y no habían tomado cantas en el asunto. Hasta ahora es el momento que sucede esta desgracia con habitantes de aquí del sector. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están denunciando esta problemática? Este problema tiene más de seis meses, y no es un caso omiso a todo eso. ¿Si pudieras detallar lo que conoces del problema? ¿Qué estaba pasando en la pasarela? No, no, no sé qué cantidad de personas venían transitando, de lo cual sabemos que hay cuatro personas heridas. Una es vecina mía y otra niña también conocida. Pero esto es vecina como es lamentable, no tiene otra explicación. ¿Por qué? Lo que comentaba de las placas. Tenemos el otro problema de acá en el mismo sector, en la misma área, en la cual se desprendieron dos placas de concreto debido a la lluvia. A eso tampoco le han hecho caso, le han hecho caso omiso. Me imagino que también estarán esperando que pase alguna desgracia para venir a atender el problema. Esto es todo lo que les puedo informar de lo que está sucediendo. Muchas gracias.